Bueno, pues Vox continúa con su ofensiva judicial contra Pedro Sánchez y sus pedretramas. Vox es quien se ha personado en la causa contra Begoña Gómez, está personado, si no recuerdo mal, también en la causa contra el hermano de Sánchez, está personado en el caso Coldo, ahora presenta querella contra Armengol. El caso de Armengol es un caso tanto particular porque, a diferencia de otras concreciones de la subtrama corrupta de las mascarillas, pues resulta que en el caso de Baleares, pues las mascarillas que se adquirieron encima no valían, encima quedaron arrumbadas en un almacén. En Canarias también hubo un episodio similar, pero no exactamente igual. Se compraron unas mascarillas que al final ni llegaron. O sea, no es que no sirvieran, es que no aparecieron las mascarillas en cuestión, pero creo recordar que esa compra de mascarillas fue a otra empresa distinta de la que aparece en la trama Coldo Avalos Sánchez. No sé, ya me pierdo con tantas operaciones de rapiña de los fondos públicos al calor de la pandemia. Francina Armengol, pues encarga una mascarilla, llega a las mascarillas, las mascarillas ni siquiera se pueden utilizar. Resulta que también negó tres veces a Coldo, lo de tres veces es ese tío figurado, negó conocerle, tener ninguna relación, pero ahí están los mensajes intercambiados. Vale, cariño, te voy informando. Bueno, no sé, yo no voy llamando cariño a todo el mundo de las tramas corruptas que aparecen a mi paso. Yo, pues, no sé, suelo tener una mayor distancia con alguien con el que digo que no tengo ninguna relación. Si no tengo relación, pues hombre, no tengo esas muestras de familiaridad con nadie. Pues Armengol sí, Armengol sí las tenía. Y Armengol, de nuevo, al igual que Torres, pues ha tratado de minimizar su participación en lo que era una trama que se dedicaba a ir tocando administraciones socialistas, a ir tocando a través de Coldo y de Aldama, para que contrataran mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. En algunos casos se contrataba otro material sanitario como PCRs. Todo esto mientras los españoles morían a decenas de miles por toda España. Bueno, pues otra como ángel Víctor Torres a la que se le está empezando a poner cara de imputada. Vox va a presentar la querella contra esta mujer. Y yo me supongo que el juez, pues, no tendrá más remedio que declarar la investigada. A Ábalos ya se le puso hace mucho la cara de imputable. Y probablemente así estamos a la petición de suplicatorio de un momento a otro al Supremo. Armengol, pues también tendría que seguir la misma vía. Suplicatorio y Ángel Víctor Torres tres cuartos de lo mismo. Ángel Víctor Torres no tengo noticia de que todavía se haya presentado contra él querella. Pero, bueno, a la luz de lo que va saliendo de los informes de la UCO, pues me parece que tampoco se va a poder librar. Como tampoco se va a poder librar el amigo Pedro Sánchez. Pero, bueno, tiempo tenemos para hablar de ello.